¡Qué ha pasado en el corazón! Te lo dije bien, no, no, no Pero me venís y la escucha Pero me venís y la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en San Salvador Once de la noche en La Habana, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú